muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal estamos aquí nuevamente en un vídeo de noticias en el cual hoy vengo a informar a un nuevo fan game de finance a freddy que está disponible actualmente muchos deben de recordar o conocer el fan game de swish harmony el cual es un juego bastante interesante el cual ya yo he informado en infinidad de vídeos y bueno resulta y acontece de que la demo del juego ya está disponible está lista para jugar ustedes podrán ver en pantalla en captura de la página como también la imagen de lo que sería la demo la demo pesa un giga por lo cual es una demo bastante pesada pero bastante interesante he estado probando lo cual está bastante bien es un tipo una pc de custom night en la cual puede jugar con los personajes en diferentes retos para aquellas personas que estén interesadas por favor vayan a disfrutarlo y bueno en pantalla estarán viendo lo que sería como el trailer de lo que ustedes podrán ver en el juego lo cual se bastante genial y todo ustedes díganme qué opinan de todos modos bueno ustedes le dejaré el link en la descripción de este juego para que puedan ir a descargarse la demo disfrutarla en sus computadoras y todo espero que te guste este vídeo soy denim zx y nos vemos en un próximo vídeo adiós